El Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana arrancó con su recorrido desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche sin mayores inconvenientes, al menos en lo que respecta al funcionamiento del CITRAMS. Eso sí, generó serios problemas de tráfico para quienes se dirigían en su automóvil o transporte colectivo común. Esta, por ejemplo, es la estación Fena de Sal. Desde muy temprano, usuarios tramitaban su tarjeta electrónica para estar listos, pues el cobro del pasaje inicia el próximo martes 12 de mayo. Pero tal cual como es el proyecto hoy en día, es tarifa única. Ahorita este trayecto tiene esta tarifa. Cada vez que se va incorporando un tramo, pues por supuesto si es más amplio y el recorrido es mucho más amplio, va a tener otra tarifa. Esas son las tarifas diferenciadas. Los buses padrones recorren desde Soyapango hasta el Monumento al Divino Salvador del Mundo. Mientras, los buses articulados parten siempre de Soyapango, pero retornan sobre la 33 avenida a la altura del Hospital MQ. Los usuarios aprueban que se haya ampliado el horario y recorrido, pese a que es de forma improvisada y no en carril exclusivo. Se ve bien que ahora lo hayan extendido hasta El Salvador del Mundo, solo que nos gustaría que lo extendieran hasta Santa Tecla si fuera posible. ¿Por qué? Porque es una mejora para la población y involucra un gasto más, porque cuesta 33 centavos. Las opiniones son diversas con respecto a la tarifa. Doña Ana Julia es del pensamiento que un buen servicio requiere de un sacrificio extra para la población, aun y cuando este impacte directamente en el bolsillo. Para lo cómodo que es, está bien, porque fíjese que la verdad es que venir bien incómodo en el bus, aparte de eso que todo lo aprieta y la gente cuando va sentada allí no quiere ni que se tope a ellos, entonces para mí está bien. He tenido la experiencia que es grata, que en pocos minutos se puede llegar de un punto A en un punto B, partiendo desde el MQ hasta Plaza Mundo y se logra el tiempo, se ahorra bastante.